Durante el fin de semana se realizó el octavo Festival de la Gallina Campesina en el municipio de Marsella, dando como absoluta ganadora a María, obteniendo el triunfo gracias a su particular paciencia y creativos y coloridos disfraces. Al festival asistieron más de 800 personas quienes fueron testigos de las comparsas con carrozas artesanales, diseñadas por los dueños de las aves concursantes. Hoy nos encontramos en nuestra vereda de la oriental del municipio de Marsella Rizaralda, en la octava edición del Festival de la Gallina en el Ornano. Acá con nuestros amigos de la vereda que participaron y que ganaron un estímulo, porque acá lo importante no son los premios, acá lo importante es la participación, el trabajo en equipo. Todo lo que se busca es fortalecer todo el componente turístico de esta vereda, de este municipio que recientemente avanzó mucho en la certificación Comerciano Turístico Sostenible, un municipio verde de Colombia y un municipio que anhela ser el primer pueblo patrimonio del departamento de Rizaralda. Así es que estamos posicionando a Marsella y con eventos como el que hoy estamos desarrollando, esta octava versión del Festival de la Gallina en el Ornato, en la vereda de la oriental, estamos fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la declaratoria del paisaje cultural carretero colombiano. Es por eso que agradezco a todos los amigos de la vereda, a estas hermosas ejemplares, a estas gallinas que engalanan este día acá en nuestra vereda de la oriental y el llamado a que nos visiten y a que conozcan de las cosas bien bonitas que pasan en Marsella, en Rizaralda y en el eje cafetero colombiano. Todas las gallinas inscritas y algunas de ellas acompañadas por su respectivo gallo cumplieron los requisitos del concurso que según el técnico operativo del Instituto Colombiano ICA, seccional Rizaralda, José Alejo Velasco Morales, exigían como las buenas condiciones de salud que fueran criollas mayores de ocho meses y con buenos niveles de postura.